Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Es el viento en tu pelo, tu libertad La que me muerde, es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Niña traviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Si es esta duda negra del corazón Que a veces tengo Si tú la coloreas será mejor ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta Cierra la puerta y abre tu corazón Que te lo cuento ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento Sabes que eres la princesa De mis sueños encantados Cuántas guerras he librado Por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscar No me importaría arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra Conquistarte Y he pintado a mi princesa En un cuadro imagina Me cantaban en el oído Susurrando muy despacio Tanto tiempo he naufragado Y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Sigo caminando En el desierto del deseo Tantas madrugadas Me he perdido en el recuerdo Intendo el desespero Muriendo en la tristeza Por no ver cambiar Este destino No puedo colmarte Ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón Que es verdadero Mis alas en el viento Necesitan de tus besos Acompáñame en el fiak Y que volar Solo no puedo Sabes que eres No lo va a contar Acompáñame en el foro No me he perdido en el